Música Yo quiero formar mi hogar contigo mujer divina Yo quiero formar mi hogar contigo mujer divina Porque otra belleza igual es difícil conseguirla Porque otra belleza igual es difícil conseguirla Y si yo no te consigo prefiero mejor la muerte Y si yo no te consigo prefiero mejor la muerte Este dolor es muy fuerte para un corazón herido Este dolor es muy fuerte para un corazón herido Música Sabiendo que me vas a perder Música Yo quisiera ser tu dueño hasta el final de mi vida Música Yo quisiera ser tu dueño hasta el final de mi vida Soy tu esclavo todo el tiempo contra el que cura mi herida Soy tu esclavo todo el tiempo contra el que cura mi herida Y si yo no te consigo prefiero mejor la muerte Y si yo no te consigo prefiero mejor la muerte Este dolor es muy fuerte para un corazón herido Este dolor es muy fuerte para un corazón herido Música 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 Música